entonces comenzamos para esto necesita un poquito más y así se puede pero aceite miren este la quieren con aceite o con mantequilla con aceite porque si lo hacemos con mantequilla va a quedar un poquito dulce entre dulce y vamos a ver y hay más seca y ahí mismo y ese que no es que el moral y sabe que faltó una pupusa de café con cremura en polvo vaya continuamos con la de huevo hagamos porque te va se va a hacer más agua el retorio después que más queda aquí a las de zanahoria van después también hola pero que el café tiene que ser un toquecito no más no lo ha echado mucho el montón porque vaya cada una una flor se cayó allá al otro lado porque si le echa mucho si le echa mucho este te va a quedar amargo y tener que echarle azúcar tan bueno que la cremoria trae azúcar había llamó a la pulsa normales estas son de aguacate sabe que ver ha sido en vez de sólo aguacate hubiera sido huevo de bueno de aprovechar pero de guacamole o sea con huevo duro así se le ha quedado rica también así va pero era otra onda hermano muchas veces y pupusa de guacamole por qué porque echaste muchas cosas de fresa pero no va a frito ese va a cicludo vaya lo que sigo monetaria más más definitivamente y está porque estábamos aquí es la industria que andamos buscando millón es la pupusa de nutella está de respeto no la voy a votar por favor está aprovechando a ver qué es eso que decía también en la marca Está rica la mentira Este, sirena Estás ahí Sirena Estás ahí Mira hija, masa necesitamos más El cálculo le falló Exactamente Y echaron un montón de tortillas Ajá Ahora no sacan las tortillas de la boca Y hacen masa No sé si hay No alcanza hija No alcanza Y por qué no buscan Quien les vende Por que ustedes hacen tortillas para la cena Allá donde la niña Le pueden vender Lo que te venden por una tortilla Te lo dan en masa Aquí o en el cocalito Dos dólares quizás Por las dudas Y si no Lo que tenga ya Ajá, sí, sí O lo que tenga ahí Ajá Y si no lo demás Si sobra hacemos tortillas Pero chucho Toma Es que este zanahorio Hicieron mucho Muchas Es demasiado zanahorio Igual repollo No repollo está bien Está rica Pero cuesta ¿Cuántas llevan? Dos Es que si cuesta Está aguado Es que curran un poquito También Es que están echando el agua Porque aquellas miren nada Nos costó Lo que pasa es que no le están echando Lleva quesillo Creo yo Bien Si lleva quesillo Esta última Porque la toda Esa no se confunden Creo yo Usted Se nota Bueno que si Con la de la papa Se puede confundir Con la de aguacate Lo podemos perder Verdes son Sí, la de la papa Que rico huele ¿Qué es eso? Licuado y nada Aquí huele como a taco Con fresa Quiero oler Aquí huele como a taco ¿Vas que así? Ajá Quiero ver Como a taco Sí, sí, sí Huelan, huelan A taco huele No, a taco no Bien, a taco huele Huele a A taco huele A torta Ajá, como a torta No, a taco A taco Como donde vamos allá Así Ah, a taco Ah, ok A taco A taco huele A taco Como que no viéramos A taco Pues así huele Porque ya venden también Este Venden torta Con aguacate Porque por ejemplo Vamos vendiendo taco Y ahí saca chile Espere que eso Le puede desperdiciar Esa sí la vamos a comer Ya que dio desastre ¿No es bueno? Ajá, sí Esa va a ser un desastre Cama La vamos a comer Oye, ¿qué? Está buena gente Chida ¿Y qué? Mmm No está mal Imagínese ¿Qué será? No está mal ¿Qué será? Es frucusa A ver qué tal sabe El aguacate cocinado así Sabe un poquito amargo ¿No? Un poquito De huevo estrellado Sí, yo quiero una de huevo estrellado Bueno, imagínate Entonces voy a hacer A ver que quede redondito Y que la yema quede medio cocinada También Les aseguro que ya veo Uno haciendo pupusas De avacate Pupusas de huevo con repollo Y si hacemos una pupusería De solo cosas así Por aquí Se puede Pupusería loca cuatro cajas Pupusería loca cuatro cajas Ajá Seguro Obvio Así como hemos dejado de rico Todos estos ingredientes Es que lo hemos hecho formal Nada de nada así A la loca pues O sea, me refiero De que le hemos puesto seriedad La idea es que quede rico No es que quede como sea Y ya dijimos gracias a colchita ¿Verdad? Sí No 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 No, bueno Yo sí dije En el principio Dije de que De colchita Ajá Ajá Sí, también No, yo Grave colchita Es que vaya Resulta de que hace como Que tres, cuatro meses Colchita había mandado Un dinero Para que se dame una pupusada Pero una pupusada formal Digo normal Como que Como que no O sea, lo mismo Siempre No No hay nada de normal Vaya Una la vamos a dar vuelta Mucha Porque esta es la primera Ay Esta es mía Un derecho Yo no quiero No Me quemé Está bueno Vaya ¿A dónde? A la zona No, 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 no 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 Una jaiva que traigo Es que está bien La vea Por su la cerca Es que está bien Mira 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 Es que está Es que le mezclen las aibas Es que está Mejor Es que está A los Es que está Pura yema No, pero es que va a quedar Con sabor a la bella Mejor Mejor Va a quedar El pecado Es cierto Y está rica Este aguacate Está rica Este aguacate Si le hubieran echado Que si Esta más rica Todavía No tiene Esa foto Esa no Esa no Esa no Viven Yo al aguacate Al aguacate Le había echado No te vayas quemar ahí la panza Prácticamente No ¿Qué es eso? Al aguacate Es que no le pusimos nada Con la madre al aguacate A ver No le pusimos nada A ver A ver A ver A ver Por eso le estoy diciendo yo Que si lo hubiéramos hecho De guacamole Hubiera estado mejor Porque ella lleva sal Lleva huevos Lleva tomate Lleva cebolla Lleva Uy Azurita Azurquita 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 ¿Qué eso hija? ¿Qué eso hija? ¿Qué eso? Miren Esto es lo huevo Para los huevos picados Y el huevo estrellado Ah, ya lo que hacía Nada Ah, ya lo que hizo nada Miren, le he hecho café Ah, de café Ah, de café Café con cremora Con cremora Ah Ey, nani Es que el camarón Ya puede pupusiar Cuando mi esposa está Ella no lo va a dejar morir ¿La Nayeli? ¿La Nayeli? Sí, ella es afortunada Pues ella No puede Sí Como dice que la Nayeli Se enamoró ¿Cuál huevo es el bicho que hay que va a traer? No lo dejó El huevo que hay que traer ¿Qué bicho? Ella lo voy a llevar ¿Qué lo voy a llevar? Sí Si el buscaba yo a comer Quería ya Alejandra Dijo, voy a ver Cómo están haciendo Los huevos Porque ellos tienen que estar Tienen que estar bien ¿Cómo lo quieres? Yema aguada Yema aguada Porque termina de cocer En la tortilla Gracias Se pone en su molde Que está buenísimo Que no sabe ¿Querés pupusa? ¿Querés pupusa? Va ¿Quién va? Es que hay muy poquito fuego Ya sí No, pero es que muchos estaban también quemando Mira, vi otra vez Mira que sí ¿Tienes que así? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Al otro? ¿Ya lleva sal, verdad? No, este no lo echaron Entonces tú vas a ir ¿Qué vergüenza? Que no es que es tuyo ¿Era pues chula? Mira, ya lo echamos Ya no le echamos Sí Sí Ay, no Póngame, póngame plata Y ese huevo no hay No, muy bien Yo lo voy a probar Es que como la pupusa Va a quedar Pues no, eso no sirve Sí Eso no sirve Está entre rechinado y quemado Esto no sirve Es que se no serviría de este por puso Porque está ya todo Ahí con cebollito Sin cebolla Sin cebolla Sin cebolla Tiene mucha cebolla también Ya crees que el agua Ustila, camarón Tiene la vuelta al huevo Es que ya se va a cocinar una tortilla Y así 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 como este Este está perfecto Para lo que yo quiera ¿Qué es eso? No, es que este no está bueno Para pupusa Este está perfecto Haga otros dos Pero que quede como ese Sí Esa es la más vuelta ¿No? Este jueves Así como está Queda ahora Sí, échale sal por favor Con sal Y si hay sal de la fina Mejor todavía No hay fina Aquí uno lo chavo No hay que comer Porque no No hay problema No hay problema No, eso no sirve Para eso no sirve O denle vuelta pues Ajá, sí, cierto Sí Es que eso no Eso para pupusa No Tampoco Entonces ¿Qué quiere? ¿Cruido los echamos? No, hombre Es que no está rellenado Más o menos Le decimos algo O le digo Le dice usted Le digo yo Qué barbaridad Ya lo pruebo No, no, no ¿Qué quiere que le quede redondo? Queda redondo con un molde Guaruto Sí, van a quedar redondito Ahí ya no sirve el huevo No, porque no sirve No, porque está muy helado No, no, no sirve el aceite ¿Ah? ¿Dónde está? Entonces ya está Le voy a bajar los buderpeos ¿Ah? No, aquí buscamos a alguien ¿Qué iba a estar? Hay problema La especialidad Ah, esta es pupusa Pero muy grande Tomar todavía, Julio ¿De qué es eso? Pupusa de hojocote De hojocote Ah, de hojocote Sí, ni gel ¿No se siente que son hojas de hojocote Pero está rica Le cholova, mira Le cholo de limón Está bien ácido Pero es por la misma Hola, hola No, es que aquí va a quedar así Era muy grande Los pedacitos de cebolla Entonces tiene que ser picadito Y es que para que esto le va a dar gusto A la pupusa ¿A usted qué cree? Y aquí No, sí, ajá ¿Dónde está bueno? A lo mismo lo voy a llevar ¿A quién? Los perritos Sí, eso no sirve, men Muchas cebolla No, pero con la otra cuchara Ahí está la otra cuchara No puedo con una mano Armin Lo voy a pegar Con esta, con esta Ven, ven Es que no están quedando bien No, 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 no No, 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 no